Muchas gracias a los pastores por la invitación, ya que no estaban mis planes de estar aquí, pero los planes de Dios sí. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que Dios hace como a él le plaza? Gloria a Dios. Bendito Dios. Porque uno de ustedes o todos nosotros no pudiéramos estar aquí en esta noche. Pero a Dios le plazó rescatarnos del mundo y tenernos en esta noche aquí, adorando y glorificando su nombre. Bendito Dios. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32. Leemos la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús le respondió. Perdón, 8.32, yo estoy en el día. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oramos, Padre que estás en el cielo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que seas tú hablando, Señor, en esta noche, conforme a la necesidad que hay en tu pueblo. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando tu palabra, Señor, al corazón necesitado en esta noche. Reprendo y ato y echo fuera todo espíritu inmundo, Señor, que está estorbando la mente de mis hermanos. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, satura los aires con tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso, Señor, que mientras yo predique, Padre Santo, tú puedas libertar y quebrantar cadenas. En el nombre de Jesús, haz liberación, muévete, Padre Santo, en medio de tu pueblo, Señor, y yo me encargaré de darte la gloria a ti, Señor. Muévete, sana, Padre Santo, liberta el cautivo, y yo me encargaré de darte la gloria siempre a ti, Padre, porque tú ya es merecedor de alabanza, de gloria y de majestad. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Puedes sentarse, amados hermanos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando hablamos, amados hermanos, de la verdad, de conoceréis la verdad, la única verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay nadie más que la verdad que Jesucristo. Puede levantarse muchas religiones por donde quiera, puede levantarse muchas sectas por donde quiera, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. Y nadie más tiene la verdad. Solo Jesucristo es la verdad y es el camino hacia la vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo nací en un hogar cristiano. A la edad de 13 años me aparté del evangelio por las malas amistades y por las malas juntas. Empecé a apartarme del evangelio y empecé a caer en un mundo de droga y de vicio, de alcohol y de todo lo que el diablo ofrece allá afuera. De todo lo que el mundo te ofrece, de todo eso que te entretiene, de todo eso que te daña, se siente bien. Cuando uno está ahí, pero a la final sabemos que es un camino de perdición y de muerte. Yo me fui alejando poco a poco de los caminos del Señor. Empecé a faltar a la iglesia. Tenía 13 años cuando empecé a fumar marihuana. Empecé a fumar cigarrillo. Empecé a drogarme. Empecé a tomar, a alcoholizarme. Empecé a andar en las pandillas. Empecé a andar en el mundo. Un mundo que yo no conocía es un mundo que nunca me habían enseñado. Un mundo que yo no conocía. Pero cuando alguien no conoce un mundo como que le atrae. Y está siempre el enemigo ofreciendo, haciendo ofertas para que uno vaya detrás de esas ofertas. La verdad que el diablo puede ofrecerte todo lo que él quiera. Le ofreció a Jesús el mundo entero y los reinos de esta tierra. Y Jesús dijo que solo podemos adorar a un solo Dios. Y es a nuestro Dios que está allá en los cielos y solo a él. El diablo puede ofrecerte lo que quiera, pero al final viene a cobrarte. Y eso fue lo que hizo. Cegadamente uno cae y toma decisiones ahí en el mundo cuando llegan las ofertas a través de amistades. A través de personas que supuestamente se dicen ser amigos. Pero yo conocí muchos de ellos. De amigos que se decían ser amigos, pero en la cárcel ya no encuentra uno amigo. En el hospital no hay amigos. Es mentira del diablo. ¡No hay amigos! Es mentira del diablo que hay amigos. Es mentira. No hay amigos. El único amigo es Cristo. El único amigo es Jesucristo. Si el diablo lo que quería era vernos muertos. El diablo lo que quería es que usted no estuviera sentado ahí. Entonces yo me fui para el mundo 20 años. Tengo tatuado mi cuerpo. Tengo cicatrices en mi cuerpo porque así hace el diablo. El diablo también sella a los que son de él. Pero cuando uno viene a Cristo, el Espíritu Santo también pone su sello. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Yo creo que algunos se van a identificar conmigo porque yo también fui de la calle. Fui de la calle. Y conozco las drogas. Y conozco las drogas. La conocí. Y conozco la aflicción de muchos. Y conozco la guerra de muchos. Y conozco que muchos salen corriendo o que no aguantan. Pero Jesús dijo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero hay muchos que son gallinas. Hay muchos que no aguantan y se regresan. Yo conocí gente y tengo testimonio de amigos que se venían y se entregaban a Cristo. Porque en el fondo del alma ellos quieren servir, quieren entregarse. Pero hay una guerra, hay una lucha. Porque cuando uno fuma droga, los que usaron droga, sabe que cuando uno usa droga se abre un portal espiritual. Donde hay un demonio que te habla y te incita a hacer cosas que uno no quiere. Pero las hace porque está influenciado por un espíritu inmundo. O estoy equivocado o solo a mí me pasó. Pero cuando nosotros venimos a Cristo hermano, hay alguien que pelea por nosotros. Pero muchos no entienden eso. Porque a veces quieren ver su victoria antes de haber peleado la batalla. Antes quieren verse victoriosos sin pelear. ¿Cómo va a haber victoria si no ha peleado nada? ¿Cómo va a haber victoria si no ha pasado por la guerra? No ha pasado por el desierto. No puede haber guerra hermano, no puede haber victoria si no ha peleado. Y hay gente que se regresa al mundo, no aguanta. Y en el mundo se la llevan de muy machito. Allá afuera todo el mundo es gallo. Allá afuera la droga, la pandilla, todo el mundo es valiente. Los valientes verdaderos están aquí adentro. Los verdaderos de Cristo están aquí. Esos son verdaderos valientes. Allá afuera en el mundo le decían a uno. Ey, yo tomo un 24 y no me pasa nada, no siento nada. Miren el diablo, el diablo le enferma la cabeza a uno hermano. El diablo le dice, piensa que uno es valiente porque se echó un 24 de cerveza y no sé cuántos, cuántas onzas de coca. Y que tiene tres días sin dormir. Ah, ese es valiente, dice. Miren que hasta dónde llega el enemigo, ¿sabes? Y sacan pecho. Wow, yo tomo esto, tomo lo otro. Wow, aquel no cae, ese bota todo. Ah, qué gran valentía, va. A ver, póngalo, a ver si aguanta estar aquí en el evangelio. A ver si aguanta estarse metiendo droga. A ver si aguanta estar aquí adentro. Estos son los verdaderos valientes. Los que aguantan. Los que soportan. Estos son los valientes. Aleluya. Yo conozco muchos testimonios. Hubo uno, no sé si nuestra hermana Mónica lo conoció, yo creo que sí, hermano Magalí. Ese muchacho entraba y salía. Entraba y salía de la iglesia. Entraba y salía. Y le gustaba tomar. Y el que entra y sale, cuando cae otra vez al mundo, agarra el licor como que se va a acabar. Y agarra la droga como que se va a acabar. Y empiezan y siguen en el mundo, tres, cuatro meses en el mundo. Y vuelven otra vez a la iglesia porque ya no aguantan. Y cuando vienen a la iglesia, están y empiezan a perseverar. Y empiezan a meterse porque en el fondo del alma ellos necesitan de Dios. Pero hay una guerra que no pueden soportarla. Y ese muchacho entraba y salía. Entraba y salía de la iglesia. Y la Biblia dice, ahí en la Biblia nos relata algo. Que dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, dice que se va por lugares secos. Y anda buscando dónde habitar. Y dice el demonio que sale, el espíritu inmundo dice que regresa. Y dice volveré a mi casa desde donde yo he salido. Y dice que cuando regresa la encuentra vacía. Y la encuentra barrida. Y entonces como nadie habita ahí, dice, ah, está vacía mi casa. Como no tiene nada de Dios. Regresa en el espíritu inmundo. Y entonces dice, ah, va y trae siete peores que él. O sea que ya no habita uno, habitan ocho. Por eso que el estado del hombre viene a ser peor. Y aquellos que entran y salen. Este muchacho entraba y salía. Pero llegó un día. Llegó un día que cayó en el hospital. Cayó en el hospital y el doctor dijo, lo siento mucho. ¿Qué pasó? Con esta ya van tres veces que entraba al hospital. Y como tenía la costumbre. Como que muchos piensan que no pasa nada. No, eso no es nada. Entra y salía, no es nada. No, si es algo. Cuidado. Cuidado. Porque Dios también se cansa. Dios también se cansa. Y este muchacho, llegó el doctor y le dijo. Lo siento mucho. Ya no puedo hacer nada por ti. Te queda un mes de vida, papá. Esto es grave. Esto no es estar jugando al evangelio. Y estar jugando con Dios. De estar jugando con tu vida. Con tu salud. El muchacho murió. Pidió perdón. Pero no era ese el propósito de Dios. Ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era usarte. El propósito de Dios era que fueras a predicar. Que le sirviera. Que fueras de ejemplo. El propósito de Dios. El propósito de Dios. El propósito de Dios. Todavía pertenecíamos a Él. Pero gloria a Dios. Que ahora estamos en el reino de los cielos. Ahora pertenecemos al ejército de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Yo recuerdo en el 2001. Yo caminaba por las calles del Alvarado. Por aquí. Buscando crack. Buscando cocaína. Drogándome. Amanecido en las calles. Yo también vivía aquí hermano. Yo también. Yo venía así desde Guatemala. Desde los 14, 15 años. Ya estaba preso. Y yo tenía el conocimiento de Dios. Yo sabía la palabra de Dios. Yo tenía todo ese conocimiento. Pero una vez yo me alejé de Dios. Todos esos espíritus. Y ese mundo espiritual. Donde lo empujan a uno a hacer lo malo. Todo eso se había apoderado de mi vida. Pero había una madre. Que todavía seguía doblando rodillas. Gloria a Dios por esa madrecita. Gloria a Dios por esas mujeres. Que todavía siguen llevando en las rodillas a sus hijos. Gloria a Dios por esa gente. Que todavía no los ha soltado. Siga orando. Mi madre siguió orando 20 años por mi vida. Gloria a Dios. Tengo 6 años. 6 años desde que me reconcilié con el Señor. Y yo no vuelvo atrás. Yo no vuelvo atrás hermano. Yo no he caído. Si algo sabe que. Yo no podía estar ni 10 minutos. Sentado en una iglesia. Porque empezaba a sudar frío. Hablar de Dios. Yo empezaba a sudar. Los demonios me atormentaban. Yo me estaba volviendo loco. Pero dice la Biblia. Y conoceré la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo busqué métodos. Que usted no se imagina. Para yo poder ser libre. Para yo poder dejar de drogarme. Yo busqué instituciones. Gloria a Dios por ellas. No estoy en contra de eso. Porque quieren ayudar. Pero esto es espiritual. Esto es espiritual. Y gente no entiende eso. Hay gente que piensa. O predicadores que predican. Que cuando la gente viene del mundo. Y usted ya. Usted aceptó a Cristo. Y aceptan a Cristo. Ahí quedó. Ya usted es salvo. ¿No? Ahí viene la guerra. Ahí viene una guerra. Ahí viene una guerra. Es como cuando usted se mete en ayuno. Siete días. Veintiún días. Después de que terminan los ayunos. A la vuelta de la esquina. Lo está esperando el diablo. La gente piensa que ya salió en victoria. Porque hizo los ayunos. No. Ahí te van a probar. Si verdaderamente. Los ayunos te fortaleciste. Pero gente no entiende eso. El contratanque del enemigo viene. Porque lo que Él quiere. Es volverte a ofrecer. Lo que ya te ha ofrecido. Y lo que te gusta. Yo recuerdo hermano. Que la única que iba. Que iba a la iglesia. Era mi hija. Yo de aquí de California. Me fui para Nueva York. Huyendo supuestamente. De la droga. Y de todo eso. Y que mi vida iba a cambiar. Y yo buscaba lugares. Me iba para otro lado. Me iba para allá. Pero no. Si el problema era yo. Y muchos le echamos la culpa a otra gente. O le echamos la culpa a las situaciones. O a esto y al otro. No. La culpa es tuya. El que toma decisiones son tuyas. Tus propias decisiones. Lo que pasa es que. ¿A quién estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿A quién estás haciendo caso? ¿A quién estás oyendo? Y empecé a oír. Y me fui para Nueva York. Allá en Nueva York me quedaba en las playas de Long Beach. Ahí me quedaba a dormir. Ahí amanecía. Y seguía mi vida. Trabajaba y todo. A veces me quedaba en la calle. Y de ahí pues. La que hoy día es mi esposa. Salió embarazada. De esta nena que está ahí. Y la única que iba a la iglesia. Era ella. Porque mi cuñada. Era cristiana. Y es cristiana. Y se la llevaba a ella. Dos años. Tres años. Cuatro años. Ella era la única que iba a la iglesia. Y yo andaba vendiendo. ¿Cuántos y de a cómo? Yo andaba vendiendo porque era billete. Decía yo. ¿Sí? ¿Va? ¿Cuántos pueden decir? Gloria a Dios, hermano. Yo lo veo asustado a ustedes. ¿Están asustados? No. Gloria a Dios. Hermano, yo vendía droga. Usaba, vendía. Y hacía de todo. Y la única que iba a la iglesia era ella. Una niña de dos años. Hablándole al pastor. Pastor, ore por mi papi. Yo quiero que venga a la iglesia. Una niña. Una niña. Que Dios estaba usando en mi casa. Y esa niña de que tiene uso de razón. Desde que empezó a hablar. En la escuela dominical. A los niños se les hacía una. Se les hace una petición. Y antes de empezar la clase. Le dice. Bueno. ¿Alguien tiene alguna petición acá? Y ella decía. Yo. Yo quiero que oren por mi papá. Y por mi mamá. Porque yo los quiero ver en la iglesia. Esa era la oración de ella. Ahí está ella. Que no me deja mentir. El testimonio de ella. Y fueron pasando los años. Y fueron pasando los años. Y esa era la oración de ella. Y ya me habían pasado muchas alertas. Y creo que a muchos de ustedes también. Que allá afuera alguien le habla de Dios. Pero como anda. Prendido. O anda que como que es Superman. Que nada le va a pasar. ¿Ah? Se cree el hombre araña. Se cree Aquaman. Se cree el hombre de hierro. Que nada le pasa. Parece que nunca se va a morir. Parece que no se enferma. ¿Y sabe qué? Llegó el día. Que a mí alguien me empezaba a hablar de Dios. Yo sabía porque yo conocía. Pero yo huía. Yo miraba a un cristiano en la esquina. Dando tratado. Yo me iba por otro lado. Yo conocía amigos que eran cristianos. Yo los evadía. Yo me iba. Porque la vida que yo tenía. Era supuestamente sabrosa. Supuestamente uno. Ah que deleite. ¿Verdad? Que lujo. Ah que se siente. Ah bonito. Pero la paga del pecado es muerte. Y de ahí. Recuerdo de una amiga. Que yo pude ver el brillo en ella. Porque un cristiano tiene brillo de Dios. Tiene el brillo del Espíritu Santo. Con ella fumaba. Con ella me drogaba. Pero un día en la esquina. Antes de llegar hasta donde estaba ella. Yo pude ver un brillo. Su semblante brillaba. Una luz verdadera de un cristiano. Y cuando yo la vi. Esta se convirtió. Se convirtió. Porque yo conocía eso. Porque es que un cristiano se echa de ver. Hermano. Y cuando yo la veo a ella. Ella me dice. Mira. Bien contenta. Igual que está a la par suya. Mira. Bien contento. Porque está aquí en la iglesia. Miren que está a la par suya. ¿Está contento? Aleluya. Me dice. Mira. Ya no fumo. Ya no me drogo. Me convertí a Cristo. Pero el diablo a mí me decía. Otra cristianita más. Sí. Porque como uno tiene chamucos encima hermano. Es la verdad. Y sabe. Ella me dijo así. Así te dice el Señor. Dice que vayas conmigo a la iglesia. Porque si no algo malo te va a pasar. Y como uno anda en su ambiente va. Uno sabe que ya llegó viernes. Y como dicen allá en la calle va. Y el cuerpo lo sabe. Dice. Así cantan muchos todavía. Si hasta en las radios sale eso. Hoy es viernes. Y lo gritan a todo pulmón. Y el cuerpo lo sabe. Dice que Dios reprenda al diablo. Aleluya. Y yo la ignoré. Y dicho y hecho. Lo que me dijo que algo me iba a pasar. Al mes me habían apuñalado. Una apuñalada directo al corazón. A una pulgada del corazón. Y seguí igual. Peor. Más endemoniado. Más rebelde todavía. Y Dios siempre manda alertas. Antes de que te pase algo. Dios te manda advertencia. Pero como uno no hace caso. Como uno es rebelde hermano. Uno no quiere hacer caso. Pero Dios nunca llega tarde. Él nunca llega tarde hermano. Ve que María. María y Marta. Le habían dicho. Señor si hubieras estado aquí. Lázaro. No hubiera muerto. Pero ya lleve. Tiene cuatro días de estar muerto. Ya. Y Jesús le dijo. No te he dicho que si creyeres. Verá la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres. Verá la gloria de Dios. No yo sé que él va a resucitar. Pero en el día potrero. No. Jesús le habló a Lázaro. Es que él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Aunque la situación se mire diferente. Aunque la situación se mire como que no. Ya no vas a poder. Él está ahí. Él está ahí. Él está ahí. Es que a veces Dios te tiene que pasar. Que te peguen una sacudida. Para que entiendas. Cuánto no venimos a Cristo. Hasta cuando. Hasta cuando ya no podemos. En las últimas. Ya cuando decimos. Hoy sí te prometo. Hoy sí Señor. Cuánto no venimos así. Cuánto no dejamos promesas tiradas. Allá en la frontera. Yo te prometo. Que hoy. Si yo paso. Yo te voy a servir. Yo voy a predicar. Yo voy a lavar los baños. Yo voy a hacer de todo. Parece que Dios les está hablando hermano. Porque yo no conozco a nadie aquí. Pero yo aquí a todos les miro la carita. Y cuántas veces. A nosotros le decimos al Señor. Que le prometemos. Y fallamos. Hoy sí. Y yo recuerdo que me ponía. Aquelas grandes borracheras. Que me quedaba tirado. Y dolor de cabeza. Nunca más vuelvo a tomar. Mentira. Es en el momento. Es en el momento. Que te estás. Te estás. Te estás llevando ya la cruda. La goma. Como le quiera llamar. Que ya no aguanta. Y muchos venimos así. Muchos donde ya nos. Nos escapamos de la muerte. Donde ya el diablo nos tenía. Para darnos el último tiro. Ahí dijimos nosotros. Señor. Hoy sí. Cuántas cosas no hemos pasado. Para venir a sentarnos aquí. Cuando Dios siempre llega a tiempo. Dios llama a la buena. Pero muchos no queremos a la buena. Muchos queremos que nos peguen una arrastrada. Para poder entender. Porque así es el hombre hermano. O no. O usted vino a la buena. No. Todos venimos así. La mayoría. La mayoría venimos así. Y recuerdo que una muchacha. Llegó otra muchacha. Diciéndole. Mira Cristo te ama. Yo le estoy sirviendo al Señor. Me escribe una cita bíblica. Solo agarré el papel. Lo envolví. Ahí lo dejé. Y el Señor llamándome. Es que cuando Dios te pone el dedo. Cuando Dios te pone el ojo. No hay quien se le escape hermano. Sí. Amén. ¿Por qué? Porque hay propósito. El propósito de Dios. ¿Cuántos evangelistas no veo yo sentados ahí? ¿Cuántos pastores no hay sentados ahí? ¿Cuántos ministros de Dios no hay sentados ahí? ¿Cuántas mujeres de Dios no hay sentados ahí? Aquí están. Aquí están hermano. Aquí hay evangelistas sentados ahí. Aquí hay ministros de Dios. Aquí hay ministros de Dios. Pero no han agarrado esa palabra. No la han hecho suya todavía. Y recuerdo que el Señor llamándome. 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 Y recuerdo hermano. Que un día. Un día viernes. Como a mediodía. Empecé a drogarme. Yo me metía en todo. Lo que se atravesara hermano. Yo si no era con cosas. Yo todo lo que lo ponía a uno en onda. Me lo metía. Si hermano. Porque ya cuando uno es drogadito. Uno se mete de todo hermano. Uno lo que. Porque el cuerpo lo pide. Yo no quiere andar así. Y empecé a meterme. Pastillas. Empecé a tomar. Y me metí heroína. Y me fui a fumar marihuana. Y empecé a. Y seguía tomando. Me fui a una barra con amigos. Tomando. Metiéndome pastillas. De heroína. De cocaína. Solo recuerdo que eran las seis de la mañana. Me subieron a un carro y. Era un día sábado a las nueve de la mañana. Cuando abrí los ojos. Fueron un miércoles. A las cinco de la tarde. Y la única que estaba ahí. Era mi apóstol. Ahí no estaban aquellos que me estaban dando droga. Ahí no estaban aquellos que me estaban dando licor. Ahí no estaban. Es que el diablo vino para robar. Dice. Para robarte. Robarte que. Robarte lo que Dios quiere hacer en tu vida. Robarte el ministerio que Dios quiere hacer contigo. Es que tú tienes un llamado. ¿A cuántos? Dios no les ha hecho un llamado aquí. Aquí tienen llamado de parte de Dios hermano. Es que él usa. Aquello que la sociedad dice que no sirve. Eso es lo que Dios levanta. Aquello que la sociedad lo tiene como poco. De lo más vil y menopreciado. De eso levanta Cristo. De eso levanta. De los borrachos. De los drogaditos. De él hace ministros. De él hace pastores. De él hace evangelistas. Dios no anda buscando doctores. Dios no anda buscando profesionales. Dios lo que anda buscando es. Corazones dispuestos. Corazones que quieran. Entregarse al Señor. Por completo. Eso es lo que Dios busca. Corazones contritos y humillados. ¿Cuántos exdrogadictos hoy no andan predicando? ¿Cuántos exborrachos no andan predicando? ¿Cuántos de la calle Dios no ha levantado para predicar y exaltar su nombre? Dios no anda buscando con título. El gran reverendo. El gran apóstol. No. Dios lo que quiere son siervos. Dios lo que quiere es hombre valiente. Que se enfrenten al diablo. Al pecado. Dios lo que quiere son mujeres valientes. Que le sepan darle la gloria a él. Gloria a Dios. Pero muchos hermanos. Parece que como que tienen un espíritu de gallina. No. Hermanos. Si nosotros. Si nosotros nos pudiéramos. Poner a pensar. De todo lo que Dios nos ha salvado. Por eso usted ve que gente que no alaba. Usted ve gente que no alaba en la iglesia. Que no ora. Usted ve gente que no puede darle gloria a Dios. Usted ve gente así. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay gente así? Yo he tenido gente. A la par. Que hoy día. Están en el mundo otra vez. Están en el mundo otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo voy a pagarle yo tan mal. Al que tanto bien ha hecho en mi vida. ¿Cuántas veces. Te ha rescatado el Señor. De que te matara. O que te atropellara. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces Dios no ha hecho tanto milagro en tu vida hermano? Y nosotros todavía no creemos que somos la Coca-Cola del desierto. No. Si no somos nada. Sin Él no somos nada. La Biblia dice. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada se puede hacer. Porque Él lo llena todo. Si Él no te libra. Si Él no te rescata. No hay nadie que pueda rescatarte. No hay nadie. Si Él no te liberta. ¿Quién te va a liberar? Yo busqué métodos. Yo busqué instituciones. Yo busqué psicólogos. Yo busqué pastores. Que no entienden el mundo espiritual. Que no entienden que hay una guerra espiritual. Y nadie me ayudó. Nadie pudo sacarme de eso. Nadie. Hasta que apareció una sierva de Dios. Porque ni siquiera oraban por mí. En lugares donde yo iba. Porque estaba necesitado. De dejar la droga. De que el diablo ya no siguiera atormentando mi vida. ¿Cuántas veces no fui a refugiarme en un manicomio? Y lo único que me daban eran pastillas. Para yo dormir. ¿Cuántas yo mismo me fui a entregar a un manicomio? Porque me estaba volviendo loco. El diablo quería que me suicidara. Que me matara. Eso era lo que el diablo quería. ¿Cuántas veces no busqué yo lugares? Desesperado. Para que yo poder dejar la droga. Pero ahí no estaban los amigos. Ahí no había nadie. Ahí no hay nadie. Ahí está Cristo. Ahí el único que se encuentra ahí. Es Cristo. El único que está ahí. Es Jesucristo. No hay nadie. No hay nadie que para librarte. No hay nadie. Es Jesús. El Hijo de Dios. Aquel que dio la vida. La Cruz del Calvario. Es Jesucristo. 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 No hay nadie. No hay nadie. Miren. Yo llegué a un psicólogo. Y lo único que hacen los psicólogos es. ¿Cuántos hermanos tienes tú? ¿Cómo te criaste desde niño? ¿Abusaron de ti? Sí. Y de ahí quieren arrascar el problema. Desde allá. ¿Qué me importa a mí cómo viví yo desde niño? ¿Qué me importa a mí toda la vida pasada? Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice Cristo. Cuando Jesús se mete. Cuando Jesús entra. Todas las cosas son nuevas. Y usted cree que me ayudaron a mí. Hasta que apareció alguien de Dios. Que me dijo. Mire siervo. Vamos a orar por usted. Desde aquí. Yo hablaba solo. ¿Sabe? Yo hablaba solo. Porque yo hablaba con demonios que querían suicidarme. Yo hablaba con demonios que me estaban atormentando. Yo hablaba solo. Usted me miraba caminando y yo andaba hablando solo. Y tenía que meterme alcohol o licor para yo dejar de oír demonios. El que no ha vivido esto. Pero el que ha vivido esto. Sabe de lo que le estoy hablando. Ustedes más que todos saben de lo que yo estoy hablando hermano. Yo vine a decirte hoy. Sacúdete hermano. Yo vine a decirte hoy. Sacúdete hermano. Sacúdete que no estás solo. Cristo está contigo. Él te llamó. Aleluya. Mi alma te alaba a Cristo. Mi alma te glorifica Padre. Y hoy recuerdo. Que buscando tantas situaciones. Tantos lugares. Yo no quería todavía nada con Dios. Después de que yo salí del hospital. Yo no quería nada. Después de esa sobredosis. Donde ya. Es que yo ya había tenido varios acercados de muerte. El diablo dijo. Este me lo llevo porque es mío. Así dijo el diablo. Pero a mí que me importa lo que diga el diablo. A mí que me importa lo que diga los demás. A mí me importa lo que Cristo dice. Lo que Él dice. Lo que Él tiene. Porque la última palabra. La última palabra es de Cristo. Él tiene la última palabra. Él dice. Ey te equivocaste. A este lo escojo yo. Es drogadito. Sí. Ya no va a ser drogadito. Ahora va a predicar mi palabra. Este era borracho. Ya no es borracho. Ahora es pastor. Aleluya. Aleluya. Pero muchos no creen en eso hermano. Es que al diablo hay que pararse de firme hermano. ¿Cuánto pueden alabar a Dios hermano? Pero yo tengo mucho para darle a usted. Yo vine a fortalecer tu vida espiritual en esta noche. Yo vine a fortalecerte hermano. A que no te vuelvas para atrás hermano. Para que no vuelvas a Egipto hermano. Para que no te revuelque el diablo otra vez allá afuera. Aleluya. Cuando yo salí de esa sobredosis hermano. Yo seguí igual. Seguí peor. Todavía cuando me puse la ropa en el hospital. Todavía había encontrado. Gramos de heroína. Y ahí mismo me lo metí. Y seguía igual. Pero como habían oraciones. De mi madre. Y habían oraciones de esta niña. Que seguían orando. Seguían orando. Es que la gente piensa que como no cambia. Ya llevan dos años o dos meses. Y como oraron dos meses. Y aquel en vez de mejorar. Empeoró. Dejan de orar. Ey. No te olvides. La oración es perpetua. La oración tiene que seguir. Hasta que se cumpla la palabra. Hasta que se cumpla el día. Aleluya. Porque la oración tiene que seguir perseverando hermano. Aunque tú no mire que se ponga peor. Sigue orando. Sigue clamando. Sigue. Pero la gente deja de clamar. Dice. Bueno. Yo ya no puedo. Yo no. Como veo que se ponga peor. Entonces que se lo vas a entregar al diablo de una vez. No. Sobre tu cadáver. El diablo. Que haga lo que sea. Pero mientras esté doblando rodillas. No lo suelte. No suelte a tus hijos. No suelte a tu familiar. No suelte a tu amigo. Mantente firme. Aleluya. Pero la gente suelta la oración. Suelta. No se mete con Dios. No se mete. No se mete. Y recuerdo hermano. Que seguía así. Pero como esta niña. El señor la estaba usando. Y la estaba preparando. Llegó un momento. Llegó un momento. Ahí en la sala de mi casa. Donde yo empecé a reflexionar. De todo lo malo que yo hacía. ¿Cuánto puede darle palma al señor en esta noche? Llegó un momento. ¡Aplausos! 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 Llegó un momento. Donde yo empecé a reflexionar. De todo lo malo que yo había hecho. Desde mi juventud. Desde pequeño. De cómo toda la maldad. Todos los ingresos a la cárcel. En el hospital. De todo lo malo que yo había hecho. Y a la gente que le había hecho mal. Y empecé a reflexionar. Y ya como que Dios estaba preparando mi corazón. Y recuerdo que empecé a cambiarme. En la sala de mi casa. Y recuerdo que. Empezaron a abrir la puerta de mi casa. Un día domingo. En la mañana. Y la niña que usted ve ahí. Tenía ya seis años. Seis o siete años. Ahora tiene doce. Ese día. Cuando ella empieza a abrir. La puerta de la casa. Yo escuché la puerta. Y cuando oigo. Abre la puerta. Y ella dice. ¡Daddy! Pero la voz que yo oigo. Era con eco. Como que no era ella. Era entre la voz de ella. Pero era como espiritualmente. Hablándome al corazón. ¡Daddy! Y cuando yo volteo a verla. Ella dice. Una niña de seis años. Y me dice. Yo. Estoy llorando por ti. ¡Aleluya! Eso hermano. Eso partió mi corazón. Eso fue una apuñalada al corazón. Eso me quebrantó. Eso. Eso fue. Darme un golpe hermano. Eso me hizo caer de rodillas. Y decirle Señor. Porque yo no oí la voz de ella. Yo oí la voz de Cristo. Tantas veces te ha dado oportunidad. ¿Cuántas veces he estado ahí? Pero tú no has querido obedecerme. ¡Aleluya! Y cuando yo oigo esa voz que me habla hermano. Yo caí quebrantado en el piso. Llorando. Y una voz se me acerca. Y veo la sala de mi casa iluminada. Una luz resplandeciente. Más blanca que esto. Más blanco que todo. Una luz blanca resplandeciente. En la sala de mi casa. Cuando siento un brazo que me abraza. Y yo estoy quebrantado. Llorando. Y me dice. Muchas oportunidades te he dado. Demasiadas. Pero no has querido obedecer. Hoy te doy la última oportunidad. Porque ya te he dado mucha. Sabes que yo te amo. Que yo he estado ahí. Cuando el diablo ya te ha tenido. Para matarte. Pero yo he puesto mi mano. Porque yo no he permitido. Que el diablo te dé el último tiro de gracias. Gracias. Sabes cuánto te amo. Esa era la voz de Dios hablando. Yo tuve una experiencia con Dios. Y muchos han tenido experiencia con Dios. Lo que pasa que como que se te olvidó. Como que. Eso no es nada. Hay gente que tiene esto como que. Eso no es nada. No. Cuidado. Cuidado. Porque de Dios no se vola nadie hermano. A mí me dijo ya. Yo te doy la última oportunidad. Porque ya no tiene más. Desde ahí yo no he vuelto al mundo. Claro. Me costó. Fue un proceso. Porque cuando yo estaba en la iglesia. Yo sudaba. Yo no aguantaba ni 10 minutos. Estar sentado. Yo empezaba a sudar. Y los demonios atormentándome. Yo tenía que salir corriendo al deli. A comprar cerveza. Y a meterme droga. Drogas. Cerveza. Para mantener. Mantenerme así. En ese estado. Para yo no poder oír los tormentos. Se me acababa el efecto de la droga. O del alcohol. Y yo empezaba a oír demonios. Y yo llegaba a la iglesia. Pero nunca dejé de ir a la iglesia. Nunca dejé de ir a la iglesia. Me iba para allá. Y me sentía así. Pero al otro día iba. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Yo lo sé tú. Pero yo quiero ser libre. Yo lo sé tú. Pero yo quiero ser libre. Aleluya. Esto es de carácter. Esto es de autoridad hermano. Y sabe. Sabe que poco a poco ya empezaba a aguantar más. Después de 10 minutos aguantaba 20. Ahí sudando y todo. Pero alguien me decía aquí te quedas. Aquí vas a ser libre. Mire hermano. Yo era tan atormentado por demonios. Que yo no podía dormir en mi casa con la luz apagada. Yo no podía dormir en mi casa si no tenía la tele prendida. Porque cuando yo apagaba la luz de la casa. Yo miraba un montón de demonios. Que iban sobre mí. Atacarme. Hablarme. Atormentarme. Y le digo. Busqué mucho refugio. Busqué muchos lugares. Lugares. Centros de rehabilitación. Alcohólicos anónimos. Narcóticos anónimos. Gloria a Dios por ello. Porque están buscando tal vez una forma. Pero la forma se llama Jesucristo. La fórmula se llama Jesucristo. 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 Os libertades. Seréis verdaderamente libres. Aleluya. Él es el único que quiebra cadena. Él es el único. Y nadie más. Y mire me refugiaba ahí buscando, buscando, buscando. Yo ya me había convertido. Ya me había entregado. Ya me había reconciliado. Pero todavía seguía atormentado. No sé a cuántos de ustedes les pasa eso. ¿Verdad que siguen atormentados? Algunos. No sé ya. Pero ese es un proceso. Ese es un proceso. No es de que ya hoy acepté y ya soy libre y ya estuvo. No. Hay un proceso. Porque como antes le pertenecías al diablo. El diablo te va a seguir atacando. Hasta que Dios haga la obra en ti. Porque cuando Jesús le dijo a Pedro. Ey. Pedrito. Y no le dijo Pedro. Le dijo Simón. Recordándole de dónde lo había sacado. Le dijo Simón. No le dijo Pedro. Digo Simón. Te están pidiendo. ¿Quién? El diablo. Y digo. Yo. Voy a interceder para que tu fe no falte. La zarandeada iba. De que lo iban a arrastrar. Le iba a arrastrar el diablo. Pero era a propósito. Porque en el proceso. Es donde te vas a formar. Si verdaderamente le vas a servir a Dios de adevera. O no. Es que es en el proceso. Es en el desierto. Donde Dios prueba. A los que verdaderamente aman a Dios de adevera. Cuando viene la prueba. ¿Qué hace? Muchos salen corriendo. Muchos. Ya no voy. Ya no sigo. Muchos dicen. No. Esto no es para mí. No. Es que aquí dicen que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Los valientes. Aquí están los valientes. Los valientes. No. No es como allá en el mundo. Allá en el mundo es otra cosa. Allá en el mundo se cree el que carga machete. El que carga pistola. El que ha matado a cinco. A diez. Según él es valiente. No. Los valientes están aquí hermano. Aquellos que le hacen frente al diablo. Aquellos que pueden soportar la tentación. Aquellos que aguantan. Que cuando viene la prueba. Que cuando viene la tentación. Se resisten. 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 Aleluya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios hermano? Aleluya. Yo no sé si Dios le está hablando esta noche. Pero yo recuerdo hermano. Que después de eso. Después de eso. Llegó una sierva. Después de andar yo buscando lugares. Llegó una sierva a hablar conmigo. Oró por mí. Y me dijo. Hermanito. Ella orando por mí. Yo todavía hablaba solo. Yo meneaba los labios. Porque andaba hablando solo. Y me dijo. Mire. Me puso la. Me puso la mano en la boca. Y me dijo. De aquí en adelante. Usted va a empezar a orar. A meterse en ayuno. Oración. Y cómase la Biblia. Y a las cuatro de la mañana. Abrimos. A las cinco de la mañana. Abrimos la iglesia. Para que usted llegue. Allá hay un grupo de oración. De cinco de la mañana. Allá lo espero. Y yo buscando. Hay otras cosas. Como liberarme. Yo buscando instituciones. Yo buscando gente. Si lo único que me digo. No. Aquí le voy a dar. Armas espirituales. Aquí es con ayuno. Con oración. Y con la palabra. Es la única forma. No hay otra. No hay otra. Aquí es con palabra. Oración. Ayuno. No hay otra. 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 Ahí es donde se revientan las cadenas. El vicio. Del alcohol. No importa cuántos años haya pasado. No importa cuánto te has metido. Cuando llega Cristo. Se acabó. Se acabó. Las cadenas son rotas. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Miren. Empecé a llegar a las cinco de la mañana a orar. La gente oraba por mí. Y yo seguía orando. Yo seguía ayunando. Pasé casi un año ayunando. No quiere decir que ya no ayuno. Claro que sigo ayunando. Es que. ¿Sabe el problema que hay hoy en día? Que la gente no ora. Y si ora. No sabe ni lo que están orando. Oran como que fueran palabras vanas. Se las lleva el viento. No oran con fe. Otra de las cosas. Que hoy en día se ha perdido. Es que la gente no quiere leer la Biblia. Y ahí está la solución. Usted ve gente perdida con la Biblia en la mano. Hay gente que está perdida con la espada en la mano. Soldados que están heridos con la Biblia en la mano. Y con la espada en la mano. Porque no leen Biblia. Y ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Ahí está todo. Lo que usted quiere saber. Ahí está. Dice. Señor háblame. Y no lee la Biblia. Si esto dice que es la palabra del Señor. Esto dice que es la voz de Dios escrita. Hermano esto. Este libro maravilloso. Que el diablo ha querido destruir. Y ha intentado. Y va a seguir intentando. Y no va a poder. Porque dice que el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. No pasa. La palabra del Señor. Esa dura para siempre. Póngase a pie hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Yo quisiera hacer una oración. Primeramente si hay amigos. En esta noche. Si en esta noche alguien quiere entregar su vida a Cristo. Si hay alguien que quiera decir Señor. Aquí estoy. Porque el único refugio es Cristo. Usted se puede refugiar en otro lado. Pero no hay como refugiarse en Cristo. Hay alguien que quiera decir Señor. En esta noche. Quiero aceptarte como mi Señor y Salvador. Y entregar mi vida a ti. O todos son cristianos en esta noche aquí hermano. Todos le sirven a Cristo. Gloria a Dios. Hay alguien que quiere reconciliarse. Reconciliarse. Si. Si hay alguien que quiere reconciliar. Pase. A mi me gustaría orar. Y bendecir su vida. Si no. Quisiera hacer una oración. Por aquellos que quieren fortaleza espiritual. Por aquellos que tienen guerra espiritual. Pase hermano. Yo creo que el Señor. Tiene grande propósito con la vida de cada uno de ustedes. Por el nombre de Señor. Gracias para el Señor. Yo sé que aquí hay ataques. Que el diablo ha tirado a la mente de muchos. Que todavía no los ha soltado. Pero yo quiero decirte que yo también tengo ataques. Que el enemigo tira a mi mente. Y a mi cabeza. Pero si algo he aprendido en este camino. Es que los cobardes no entran en el reino de los cielos. Esto es de valiente. No salga corriendo. Hay veces que se nos acaba la fuerza. Hay veces que nos debilitamos. Hay veces que decimos. Si oímos una voz. Ya no puedo. O se nos presenta. Que atentación. Y sabe que. Si algo he aprendido. A entregarle. Todos mis deseos al Señor. Todos mis pensamientos. Los traigo cautivos. A la obediencia a Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Yo sé que el diablo ha tirado ataque a tu mente. Hermano. Y te ha querido debilitar. Yo sé. Yo he pasado por eso. No creas que porque yo ahora. El Señor. Me ha conseguido en su misericordia. Predicar la palabra del Señor. Yo. Yo ya estoy libre. Y anda que no. Yo también tengo mi guerra. Yo también tengo mi lucha. Pero si algo he aprendido. Es a doblar mis rodillas. Si algo he aprendido. Es que él acampa alrededor. De aquellos que le temen. Si algo he aprendido. Es que él lo es todo. Sin él. Yo no soy nada. Yo estaba en la miseria. Yo estaba allá en la calle. Drogándome. Haciendo de todo. Pero llegó el día. Que dijo Jesús. No papito. El diablo te ha abrazado. Con la miseria allá afuera. Pero Cristo te trajo aquí. Para abrazarte. Y darte un vestido. Un manto. Real. Porque somos hijos. De un rey. Y nos ha hecho príncipes. Y sacerdotes. El diablo allá afuera. Te ofrece lo que sea. Pero al final. Él te va a pagar mal. Es lo que quieres. Tu alma. Llevársela al infierno. Pero apareció Cristo. Para interceder por nosotros. Cuanta guerra. No se te pone en camino hermano. Porque lo que quieres hacer. Es servirle a Dios. Cuanta guerra. No hay en la mente. De cada uno de ustedes. Porque yo también las tengo. Pero. He. Aprendido. He aprendido. A entregarle mi carga a Cristo. Decirle Señor. Yo no puedo. Es cierto. Yo no puedo. Pero tú si puedes. Tú me llamaste. Yo no puedo. Pero tú me llamaste. Y aquí estoy. Ayúdame. Dame fortaleza. Dame fuerza. Señor. Dame fuerza. 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 Te arrepiento. Dame la tentación del diablo. En esta hora. Aleluya. Dale fuerza. Dale fuerza. Padre. Aleluya. Aleluya. Dale fuerza. Te amo. No hay nada que Dios no vaya a hacer. Sin que Dios no le dé permiso. No temas. No temas. No temas. No temas. No salga corriendo. Aguanta. Aguanta. Que al final vas a poder levantar la bandera de victoria. Al final vas a levantar esa bandera. Y vas a decir. Valió la pena servirle a Cristo. Valió la pena. Valió la pena. Señor. Mira. Aleluya. Ay. Cuanto ataque has tenido. Siervo. Pero así dice el Señor. Hay un cerco que yo he puesto. Hay un cerco alrededor. Que el enemigo no puede derribar. Si yo no lo permito. El ataque viene. Pero mantente fuerte. Mantente firme. Fortaleceos en el Señor y en el poder. En su fuerza. Aleluya. El Señor anda buscando valientes. Valientes. Que no teman. Que no desmayen. Que sigan hacia adelante. Aleluya. No temas hijo. Yo estoy contigo. No temas. No temas. Aquí están los verdaderos valientes. Aquí están. Has perdido cosas. El Señor la devuelve. Al doble. Al doble. Amplificado. Porque Él sabe recompensar a lo justo. Aleluya. ¿Cuántas veces el Señor no te ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor no te ha hecho el llamado? ¿Cuántas? Muchas, muchas veces. Pero Dios ha permitido la zaranda. Dios permite. Aleluya. Que te sacudan. Para formar en ti carácter. Para formar en ti lo que Él quiere hacer. Has perdido cosas. Pero todo es en el propósito de Dios. Y han querido quitar las cosas. Hasta que Dios. Se mete en el asunto. Cuando uno mira las cosas verdaderas. Lo que Dios quiere hacer con uno. Y Dios lo permite. Aleluya. Señor en esta hora Padre. Lo fortalece. Ayúdale el Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdale. Dale fuerza como búrfalo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Quebranta toda cadena del enemigo. Oh gloria. Padre en el nombre de Jesús. Quebranta cadena. Se pudre el oyugo. En el nombre de Jesús. 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 Quiebra cadena. Se pudre el oyugo. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Llena. Llena Jesús. Llena. 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 Se quiebra la cadena. Se quiebra la cadena. Se quiebra. Se quiebra. Se quiebra. Ay. Aleluya. Oh gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios Se quiebra la cadena Se quiebra la cadena En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se quiebra la cadena O cuando pueden alabar a Dios hermano Alce la voz Alabando a Dios Alabando Alabando a Dios Alabando a Dios hermano El diablo odia cuando usted alaba a Dios El diablo odia la alabanza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Alabando a Dios Alabando a Dios hermano Dios Hay poder, hay poder, hay poder en Cristo Así dice el Señor, yo vine a fortalecer a mi pueblo En el nombre de Jesús Hay gente que tiene guerra Hay poder, hay poder en Cristo, aleluya quiebra cadenas, se pudren los yungos en el nombre de Jesús fortaleza mía, ay así dice el Señor buscando, quiero verte buscando buscando, buscando buscando de Dios porque el ataque viene el ataque viene aleluya, aleluya aleluya, aleluya Padre Santo murre a la macaya, a la basada el poder en Cristo hay poder, hay poder, hay poder Señor mira a tu Hijo fortalecelo, dale fuerza Padre, quiebra cadenas, toda frianza Padre del enemigo oh, aviva aviva la llama que hay en el Dios aleluya, mi alma te alaba en el nombre de Jesús aleluya, aleluya aleluya, aleluya murre a la macaya hay poder en Cristo mira, falde tu Hijo mira a tu siervo Dios aleluya murre a la macaya gloria a tu nombre gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios alabe a Dios hermano, alabe a Dios que salga de este culto salga bendecido salga con nueva fuerza murre a la macaya hay poder en Cristo llénalo de Padre que llénalo de atunción, llénalo murre a la macaya la macaya murre a la macaya mira, señor se va en el nombre de Jesús se pudren los yugos murre a la macaya la macaya hay poder en Cristo aleluya murre a la macaya hay poder en Cristo aleluya aleluya quiero cambio quiero cambio quiero cambios quiero cambios hay poder en Cristo si quiebre la cadena se pudren los yugos el Señor necesita cambios cambios, cambios, cambios cambios de pieza a cabeza por dentro y por suena Él necesita cambios aquí está tu hija aquí hay una deuda pendiente aleluya aquí hay una deuda pendiente aleluya Él lo que promete lo cumple a su tiempo aleluya pero yo quiero ver búsqueda yo quiero ver que me busques yo quiero ver que me busques aleluya ay yo quiero verte de nuevo enamorada 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 si te quiero ver tierra cadena aleluya ay gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿cuánto puede galabar a Dios? mire hermano el diablo se está burlando de usted ¿cuánto puede galabar a Dios en esta hora? aunque el diablo se burle pero usted alabe a Dios que la victoria es suya se va toda dolencia toda dolencia se va de este cuerpo en el nombre de Jesús aleluya yo necesito que busque al Señor yo necesito búsqueda búsqueda ha dejado de orar de ainar ha dejado de levantarte de madrugada ¿dónde estaba aquel pueblo que me buscaba de madrugada? ¿dónde están? aleluya se va toda la enfermedad toda la dolencia aleluya bendito Dios aleluya hay una guerra hermano aquí hay una guerra y si usted no pelea esa batalla esa guerra usted va a salir perdido aleluya padre en el nombre de Jesús mire este niño Señor Señor yo no soy nada pero al Dios que yo le sirvo Él hace milagros todavía al Dios que yo le sirvo para Él no hay nada imposible en el nombre de Jesús hágase tu voluntad padre sobre este niño en el nombre de Jesús creyendo que tú puedes hacerlo Señor el Dios de lo imposible en el nombre de Jesús conforme a su fe gracias Rey amado ¿cuántos pueden darle un aplauso al Señor porque hay victoria hay victoria hay victoria en este lugar hay victoria hay victoria hay victoria hay victoria Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba Cántelo, cántelo hermano, cántelo, es que el diablo le cae a ti, usted cante Yo sé que estás aquí mi Señor, él está aquí, a ver cántelo Yo sé que estás aquí, cántelo con fe, él está aquí Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, 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 porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba.